La desesperación de Patricia Bullrich por estar tercera y cómoda llegó a un punto límite. Denunció a Javier Milley en la justicia. En las últimas horas hubo declaraciones polémicas de Javier Milley con respecto a su accionar en la década del 70. ¿Qué puede responder al candidato de Libertad Avanza? Bueno, primero que es un mentiroso. Porque el otro día en el debate Javier Milley dijo bueno, si vos cambiaste y yo te acepto que vos hayas cambiado, entonces asunto terminado. Eso lo hizo para justificar que él lo había convocado a Barrio Nuevo porque decía que Barrio Nuevo había cambiado y que quería ser un liberal en leyes laborales. Difícil de aceptar, pero bueno, pongámosle. Al otro día, después de haber dicho eso, 24 horas después de haberme dicho que aceptaba que yo podía haber cambiado para justificarlo a Barrio Nuevo, sale a decir en un programa de televisión que yo había puesto bombas en un jardín de infantes. No solamente le contesté, sino que le voy a hacer una denuncia penal. Patricia Bullrich, ¿no? Diciendo voy a querellar a Milley por los dichos, ¿no? Sí. Ayer aceleró, aceleró mucho, ¿no? En la curva. El domingo, ya venía aquí, aquí había dicho que era montonera y tirabombas. Sí. En el debate volvió con lo mismo, pero ayer, con Trebuc, en un canal colega, aceleró más todavía. Sí. Ponía bombas en los jardines de infantes, ¿no? Primero creo que no está comprobado, de ninguna manera. ¿Está? ¿Lo tenés? Ponelo. Ella, digamos, era una montonera tirabombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Ahora, digamos, participaba, era parte de una organización terrorista. Ella dijo que no, ella dijo que no. No, sí, bueno, sí, un día dice una cosa y otro día dice otra. Bueno, hay un tuit de Bullrich, ¿no? Hoy a la mañana es largo, contestándole, ¿no? ¿Lo tenés por ahí, Paulita? Sí, exacto, es el tuit de Patricia Bullrich, donde le responde a Javier Milley. Lo que le dice es, bueno, hace un tiempo vos hablabas muy bien de mí, ¿no? No sé qué te pasó que dejaste de hacerlo. El problema no soy yo, ni las mentiras y las calumnias. Me preocupa, ahí Bullrich, vuelvo a poner el foco sobre la salud de Javier Milley, porque se me preocupa la inestabilidad emocional que Milley tiene. Esa inestabilidad emocional que Bullrich tiene Milley, ¿cómo va a llevar a Roma, sus propuestas, su programa, sus propuestas, los proyectos que dañan a los argentinos? Entonces, en el final de ese tuit, Patricia Bullrich lo que hace es, bueno, tenemos que dar a los argentinos quién es el mejor para nuestra patria, quién y cómo gobierna el orden, o pone orden en este caos en el que estamos y marca esa diferenciación que veníamos hablando todos esos últimos días relacionados a, bueno, nosotros somos el orden, de esto no se sale con más caos, sino con un ordenamiento que venimos a traer nosotros, dice ella. Yo vi también un compilado de Patricia Bullrich con Milley, y además Milley hablando muy bien de Patricia Bullrich. Sí, claro. O sea, algo se rompió en algún momento determinado. ¿Vos tenés idea cuándo? Sí. Milley la acusa a Patricia Bullrich de haber fomentado una campaña sucia en las redes, todas esas acusaciones que tenía que ver con el nazismo, todas esas fake news que se fueron viendo en las redes, él la culpa directamente a Patricia Bullrich. Bueno, creo yo, a mí me parece que la piedra del escándalo, cuando arranca la bronca, la mayor bronca, después obviamente con todos los ataques en las redes sociales, ¿no? Pero fue el día del homenaje de la AMIA. Sí. No de la AMIA, de la Embajada de Israel. De la Embajada de Israel. ¿Te acordás que estaba Patricia Bullrich con el marido? Estaba Natalia Nivieski-Biatz. Y estaba también Javier Milley con Karina Milley. Y son de alguna manera atacados, violentados, por algunos familiares de las víctimas, ¿no? Y Milley le achaca a Patricia Bullrich, al marido, a haber organizado ese escrache contra él en ese momento. Sí. La pregunta estratégica es qué le aporta, porque ahora están todos con... ¿Qué le aporta a Milley decirle, tira bombas? Ya no esto, sino que tiraba bombas en jardines de infantes. La verdad que yo no lo tengo claro. No lo tengo claro. Pero teniendo en cuenta, ¿sabes qué? Sobre todo, el esfuerzo que hizo, que se le notaba, para mantenerse equilibrado, para mantenerse correcto, educado en el debate. Veamos este compilado, porque indudablemente algo se rompió entre ellos. Porque había una sintonía, un cariño y una idea hasta de trabajar juntos. ¿Te acordás, Eduardo, en los Zoom de Juntos por el Cambio? El que pierda, en un momento creo que hasta Milley dijo, el que pierda acompaña al otro. Ella proponía, ella y también Mauricio Macri, proponía, ¿te acordás de aquellos Zoom donde hervía Juntos por el Cambio? Porque Morales lo rechazaba. A ver si lo incorporaban a Milley. Sí, exactamente. Y la promotora de eso, de alguna manera, de la conversación del diálogo, era Patricia Bullrich. Milley me dijo aquí, en más de una nota, con cualquiera, menos con los radicales y con la reta. Exacto. Pero con Mauricio, con Patricia, todo lo que quieran. Bueno, se nota claramente la desesperación que tiene Patricia Bullrich, no solo porque Milley está muy cerca de ganar en primera vuelta, sino de que ella está tercera y cómoda. Tercera y cómoda. Allá no tiene ningún tipo de trascendencia, entonces tiene que colgarse de algo y colgarse de Milley. Y mencionan acá a Feynman y Rossi, la buena relación que tenía Milley y Bullrich. Sí, tenía una buena relación. Hasta el punto que empezaron a atacarlo con golpes muy bajos, con golpes muy sucios, bajísimos realmente, por parte del equipo de Patricia Bullrich. Y además, además, además de todo eso, Milley no le aceptó ningún tipo de culpa. Dice, si vos decís que podés cambiar, ¿por qué no podría cambiar Barrio Nuevo? Dijo en todo caso. Pero le recordó que Barrio Nuevo es casta, pero que ella es más casta que él. Eso fue lo que dijo en el debate, ¿no? Ya, pues Bullrich dijo muchas mentiras en el debate y ahora dice muchas mentiras de lo que pasó en el debate donde tuvo un rendimiento paupérrimo realmente. Pero fíjense al nivel que llega Patricia Bullrich de querer denunciar a Milley simplemente por decir la verdad. Estaría bueno que esto escale y que esto escale bastante, que llegue a un juicio y todo, y que Patricia Bullrich tenga que explicar ante la justicia qué hizo durante los 70. Porque hay muchas cosas que no quedan claras, Patricia, porque la verdad que nadie te cree esto de, no, yo formé simplemente parte de una agrupación juvenil, parte de la juventud peronista. No, pero bueno, hay muchos testigos, hay muchos testimonios de que no es tan así, de que en realidad formaste parte de Montoneros, tenías tu nombre de guerra y todo, Carolina Serrano, y por ejemplo hay testimonios como este. ¿Vas a hablar respecto de esto, Patricia, o te vas a hacer la boluda? Un momento alguien va a arrancar la discusión sobre el pasado de Bullrich, ¿no? Alguien va a recordar. Bueno, yo estoy muy apasionado leyendo un libro que para mí se podría convertir nuevamente en best-seller si ella va creciendo. Su intención de voto, que es este, del año 2000. Acá está donde está la cámara. Galimberti, sí, gran libro. Bien, libro. Galimberti, de Perón a Susana, de Montoneros a la CIA. Bueno, como se sabe, la... ¿No era su cuñado? Claro, Julieta Bullrich, que era la hermana, una chica muy bella, que murió en un accidente auto donde manejaba finalmente Galimberti en Francia. Fue 10 años pareja de Galimberti. Pero en el libro este está más nombrada Patricia que Julieta. Porque ella tenía actividad política y Julieta era más lírica, no. Tuvo actividad acá en dos eventos donde hay muertos, en uno donde hay muertos y en otro una bomba al intendente de facto de San Isidro. ¿De quién? Patricia Bullrich, ¿cómo? Sí, sí. ¿No acordabas de eso? Sí, sí. Ahora se llamaba José María Noguer, el intendente, que desplazan a pose con el golpe de estado y ella entra a un jardín y pone una bomba en un hall y quedan heridos a una hija y la nuera del intendente. ¿Esa? ¿Patricia? Sí, pero vos... A ver, si este libro... No me acordaba yo. Pero bueno, este libro no está escrito ahora porque van a empezar a hablar. ¿Lo escribieron cuando Patricia Bullrich era una piba? No, todavía no era funcionaria. Bueno, nada. No la conocía nadie. ¿Y vio el curro de los derechos humanos que hablan ellos, los del PRO, constantemente? El curro de los derechos humanos. Si usted lee acá las cosas que hicieron en Francia pidiendo plata por los derechos humanos en la Argentina y la plata que empezaron a manejar en México y en Francia por ser montonera exiliada, es un festival esto. Usted lee esto y es un festival. Yo creo que este libro lo sacan de nuevo normal. Claro, porque para el inconsciente queda como que la montonera fue Cristina. En verdad, la montonera fue Bullrich. No, pero ella estuvo... A ver, hay un episodio donde mueren cuatro personas que encima pasó cerca de... En este libro está mal puesta la dirección. Me da mucha risa que son los primeros después que vienen a llamarlo, a tildarlo a mi ley de negacionista, pero niegan su propio pasado. Patricia Bullrich sigue negando su pasado durante los 70. Formó parte de Montoneros. Fue guerrillera, fue terrorista. Puso bombas. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Ya sabemos por qué la desesperación de Patricia Bullrich de querer desligarse y despegarse completamente de todo esto. Porque, claro, su pasado es la condena realmente. Porque mi ley... Mi ley en su juventud era arquero, tenía una banda en tributo a los Rolling Stones. Ella en su juventud ponía bombas. Era una terrorista. Bueno, esa es la que quiere venir a poner orden en nuestro país, ¿no? Esa es la que quiere venir a poner orden, a instalar la Argentina del orden y el orden y el orden. Claro, haber sido una terrorista no le juega muy bien a su favor. Pero es tu pasado, Patricia. ¿Qué querés que viajemos una máquina al tiempo y cambiemos tu vida y te hagamos una joven Patricia Bullrich tranquila, que vaya a la facultad y lee libros y listo? No, bueno. Es tu pasado. Hacete cargo, por lo menos, hermana. Hacete cargo. No llévese a la justicia a aquellos que te lo recuerdan. Porque estás negando tu propio pasado, estás negando tu propia vida, Patricia. Entiendo que estés desesperada, entiendo que estás tercera cómoda, entiendo que la única manera que tenés de figurar es haciendo algo contra mi ley, denunciando mi ley, porque para opositora del kirchnerismo ya no te da, porque juntos por el cambio hace rato dejó de ser un espacio opositor al kirchnerismo. Es un espacio ya opositor a Javier Milley, directamente. Los que lo trataban a Milley de funcionar al kirchnerismo, fíjense. La verdad que Patricia ya es tu último manotazo de ahogado esto. Es realmente tu último manotazo de ahogado. Pero, bueno, qué sé yo. Ya termina de hundirte del todo. No sé si no estabas hundida ya, porque el papelón que fue el debate, ni Viviana Canosa salió a bancarte, fíjate lo que fue tu papelón en el debate, que ahora tenés que salir a denunciar a Milley para tener algo de relevancia. Pero, ¿sabés qué? Te va a seguir jugando en contra, porque va a tomar relevancia nuevamente tu pasado y lo que hiciste durante los 70, Patricia. Y más allá de los desastres que hayas hecho y de los crímenes que hayas cometido, la gente no te vota porque no te cree, porque no tenés una puta propuesta. Propuesta. Porque tu plan, lo único que hiciste en el debate fue criticar a Milley. Y dos o tres chicanitas a masa. Pero Juntos por el Cambio no es una verdadera oposición al kinerismo. Y realmente, ni siquiera tenés, porque antes Juntos por el Cambio era la maquinaria electoral, tenían los votos, ahora ni siquiera la gente te votó. Un 17% de la gente solamente te votó. Ya está. Si realmente querés ganar el kinerismo, bajate. Bajate, bajalo, grindete, bájense. Porque la verdadera opción superadora es la libertad de avanza. La verdadera opción y oposición para sacar el kinerismo es la libertad de avanza. Claro, por eso desististe tantas veces de jugar una interna con Milley, porque sabía que te pasaba por arriba. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta, a que compartas con todo el mundo. Tenemos que seguir llegando a cada vez más liberales, porque esta será una batalla durísima con un montón de denuncias falsas. Con un montón de denuncias, como la que hizo Patricia Burrich ahora, a Milley por decir la verdad. Con un montón de mentiras y operaciones en contra de las ideas de la libertad. Así que hay que seguir dando esta batalla cada vez más fuerte, porque están jugando una guerra sucia sin cuartel.